¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les va a gustar. Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, 1 de Diciembre. Y vamos a ver lo primero que nos dice la ONU. Esto es muy importante, todavía queda tiempo para generalizar la relación de las pruebas del VIH para posibilitar el acceso de un mayor número de personas al tratamiento. Para destinar muchos recursos a la prevención de nuevas infecciones y para acabar con la estigma. En este momento tan crítico debemos tomar el camino correcto. Esto lo dice el Secretario General Antonio Gutiérrez. Vamos a ver los antecedentes del SIDA, del Día Internacional. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se celebra en todo el mundo el 1 de Diciembre cada año. Se ha convertido en uno de los Días Internacionales de la Salud más reconocidos y en una oportunidad clave para crear conciencia, recordar a aquellos que han fallecido y celebrar las victorias como el acceso a servicios de prevención y tratamiento. ONU-SIDA ha liderado la campaña por el Día Mundial del SIDA desde su lanzamiento en 2004. A partir de 2004 el Comité Directivo Mundial encargado de la campaña mundial contra el SIDA empezó a seleccionar temas para el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA en consulta con la sociedad civil así como los organismos y agencias que participan en la lucha contra el SIDA. Los temas tienen una duración de uno o dos años y no solo se usan para el Día Mundial del SIDA. Los mensajes de las campañas como den el SIDA, mantén la promesa. Detén el SIDA, mantén la promesa. Se ha usado durante el año para que los gobiernos rindan cuentas sobre sus compromisos relacionados con el VIH y el SIDA. Celebraciones anteriores, 2017, 2016, o sea, ok. Y bueno, este 1º de Diciembre todos seamos conscientes, hagámonos conscientes de la importancia de esta enfermedad y de este virus. Y pues nada, tenemos que prevenirla, hacer la prueba, etc. Bueno, espero que te haya gustado este video, espero que te suscribas, me ayudes a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.